A continuación, un pico de la licenciación pálpega nacional número PLO 0090847.019, con último laboral de observación crítica mediante un trabajo de la pleta cuántica con una meta de 4.5 kilómetros por Juárez, del kilómetro 858213.014, del Dago como alcalde de Paraíso de la carta para ver el primer paso en el estado próximo y en el acuerdo de nuestra orden del día iniciamos el acto siendo las 14 horas como punto número 2 tenemos la presentación de los secretos públicos que presiden la administración punto número 3 tenemos la lectura del acta de fallo de parte del jefe de los finanzas políticos punto número 4 firma y entrega del acta de fallo con sus anexos punto número 5 y entonces vamos a hacer la presentación de los secretos públicos que participan en este evento para lo que hay en el compañero de ciencias y a su servidor Nacida García que es el departamento de contratos de continuaciones buenas tardes miren que es el departamento de la ciudad de la ciudad de la ciudad de Eunta de la ciudad de la ciudad de Andalucía de la Constitución presentada por visitantes en el capítulo 2º, artículo 28 de la Ley de las Públicas y Ciencias Nocturónicas, 63, en el capítulo 2º del Acuerdo con el Servicio de Resultamiento en la Ley de Decisiones, Arrestamientos y Servicios y Logras Públicas y Servicios de Máconos Mímicos, emitido por la Secretaría de la República Pública y la Dirección de la Federación, el 9 de de septiembre de 2010 y conforme el deporte de la base 4º, acumulación del contrato de la Administración de la Nación número 0-009-1944-770-2019 Por consiguiente, la Administración se requiere en los resultados de la Administración de la Nación de Proposiciones Primero, relaciones visitantes se desecharon se terminó con más para causar el desechamiento de la profesión que realizan en la Ley de la Ley de las Públicas y Servicios de Máconos Mímicos y la base de la Ciencias IV en sí para causar el desechamiento de la ley de la política para causar el desechamiento técnicas y tecnológicas de la Administración Público Internacional de lo que leó 0-009-1944-107-19 desechar las proposiciones de los visitantes de la Comunicación de la Comunicación de la Ciencias IV con la despecidación de la causa de los visitantes desechados a razón porque se desecha la proposición únicamente la Constitución de la Comunicación de la Comunicación desechada de la Comunicación de la Comunicación ideal de los visitantes found de la Comunicación desechar las de las de los consultores de los 갔 y de la Comunicación de Media de la Comunicación y de los visitantes los visitantes de la Comunicación del año el banco de esa ACV, y dejar de incorporar su mexico tene al 100 ACV también se desecha la cuenta de Campo Manuel Box el licitante que se confunden en México con la aunación de números porcentuales a la mínima cintada del 7.5 de 50 puntos y cuyas cuentas son desechadas se desecha la cuenta de seis clases de 7.6 ACV por obtener 28.56 puntos Si existe la cuenta de consorcios en el servicio de Tabasco, SACB, por haber alcanzado 27.20 puntos Si existe la cuenta de transmisión con cuenta de Bacal, SACB y Guayacán de Sudeste, SACB, por haber alcanzado 26 puntos Si existe la cuenta de los unes y unes y unes de los tres, SACB y la Bacal, SACB, por haber alcanzado 26 puntos se exige la punta de la distribuidora basca que está de salida por haber alcanzado una ocupación de 26 puntos según relaciones de los estantes cuya organización se ha quedado solvente las posiciones de los estantes que son asistadas por los proyectos de los principios de los técnicos y económicos y haber alcanzado su punto de técnica igual que la ocupación de los porcentuales en la misma silla de 300% de 50 puntos son los siguientes nombre de licitante en su importe económico únicamente igual que los universitantes grupo industrial en odio armadora tabasqueña superfície mexicana y asociados omega constructora de racería pavimentos y edificaciones y sabir del sur para deputación con formenamiento de evaluación de propuestas o el mecanismo de puntos y porcentajes formato m201 y lo establecido en la base cuarta de la distribución publicación de los que se nos dijeron al número 307 de sociedad civil, con 88.26 puntos, y sabido de discurso de sociedad civil, con 89 puntos. Proposición necesitará cumplir con los requisitos legales y técnicos económicos, pero que su propuesta económica no está dentro del rango de propuestas civiles y que resulte inelegible. De conformidad con el indicado en el tercer párrafo de la base, cuarta de la base de aplicación, nombres de los dictantes que son inelegibles, propuesta conjunta de productos licenciados después de S.A.S.B. y condiciones de distribución de discursos fábricos de S.A.S.B. La propuesta de consulta inmobiliaria áctica de S.A.S.B. La propuesta de consulta masiva y morales de S.A.S.B. y la propuesta de participación conjunta de un video de S.A.S.B. y la propuesta de consulta inmobiliaria ámbito de S.A.S.A.S.B. La propuesta de consulta de consulta con el contrato. La propuesta de consulta con la autoridad de los documentos licenciados ya cerraron las condiciones comunitarias en cuanto a precios, calidad, crecimiento, calidad y demás cuentas a los pretendentes por haber obtenido el mayor puntaje conforme a lo previsto en el artículo 67 de la acción segunda del reglamento de la ley de las públicas escrituras con las prácticas y a los criterios de operación por puntos y presentales, estableció una base cuarta a la propuesta de un contrato de la presentación pública nacional número L.O.009.984.107.2019 fuera presentada por la empresa Grupo Industrial Mediódico S.A.S.B. con un monto de 14.860.000.304 pesos con 60 centavos IVA incluido Cuarto, fecha de lugar para el primer contrato de la situación de garantías en este caso de la ley de la ley de S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S. El presente fallo es un defecto de la presentación en forma para el estado de la acción de los Piedades S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S. de la acción de las primeras respetas de los intereses de la ley de la coincidence apegados en lo previsto en la facción primera y segunda en el artículo 48 de la autoridad ley así como presentar el documento vigente en el que emita opinión positiva sobre el cumplimiento de sus opciones fiscales conforme lo determinado al respecto a las autoridades de la extensión así como deberá presentar el documento vigente en el que emita opinión positiva sobre el cumplimiento de sus opciones de necesidad social e iniciar los trabajos el día 30 de febrero del 2020 los cuales en la inauguración se necesitan vías naturales quinto, nombre cargo del documento vigente indicando el número cargo de los responsables de la extensión merecemos los equipos excelentes ¿alguna duda o comentario que se tenga en la falla? ¿no hay dudas en los comentarios? bien entonces vamos a proceder con la lectura de la falla para lo cual en la ciudad de Villegos en la ciudad de Villegos en Tabasco siendo las 14 horas del día 17 de enero del 2020 de acuerdo con la cita notificada los intereses mediante oficio el número 120 de fecha 15 de enero del 2020 y para conocer el fallo de esta secretaría se reunieron en la sala de esos múltiples del centro SCT ubicada en privada en el caminero número 17 columna 1 de mayo de esta ciudad las personas físicas y morales servidores públicos cuyos nombres y representaciones figuras marginales de esta acta desde el acto el ingeniero Wilberto Carlos Montinero director general del centro SCT actuando en nombre de representación de la secretaría de comunicaciones y transportes con el conocimiento de la secretaría de la función pública en este acto se hace contar que el mismo vicio con la lectura del fallo correspondiente a la convocatoria de la licitación anteriormente referida entregándose al final copia de la presente acta y del fallo a los visitantes que asistieron a este acto y que acusan de retivo con su firma a los de una asistente se hace entrega solo copia de la misma conforme anteriormente ha referido el adjudicatario del contrato correspondiente a la licitación LO 009000 84 E107 2019 es la empresa Rupo Industrial Merodio SDSB con un módulo también su proposición de 14.860.304.60 incluyendo el IVA con un plazo de ejecución de los trabajos de 75 días naturales los cuales inician el 3 de febrero del 2020 la presente acta es un de sus efectos de notificación de informa para la empresa Rupo Industrial Merodio del SDSB por ello se compromete y obliga a presentar el documento vigente expedido por el SAT en el que emitió opinión positiva sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales conforme lo señalado al respecto en la convocatoria de esta licitación así mismo deberá presentar documento vigente expedido por el IN en el que emitió opinión positiva sobre el cumplimiento de sus obligaciones de seguridad social así como afirmar el contrato respectivo y sus anexos a las 14 horas del día 22 de enero del 2020 en las oficinas del departamento de contratos y estimaciones de este centro unitar privada de enero número 17 colonia primero de mayo de esta ciudad en donde además deberá entregar las garantías de cumplimiento y anticipo dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha que reciban las notificaciones desde mayo pero invariablemente antes de la firma y contrato conforme lo dispuesto en la base de si me aporta la convocatoria de la licitación pública nacional número LO 009984E 107 2019 se comunica a los participantes que las proposiciones desechadas durante la licitación podrán ser devueltas a los visitantes que los soliciten una vez transcurrido 60 días naturales contados a partir de la fecha de este fallo para constante y efectos de que surja sus efectos legales correspondientes a continuación firman el presente documento de las personas que intervinieron en el acto de adjudicación se informan a los visitantes que la presente acta tendrá a copiar la dirección general el normativo correspondiente para su conocimiento muchas gracias ¿alguna duda que se tenga un acta de fallo? ¿dudas? vamos a hacer con el mail muchas gracias woof ah 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 specifically su ¡Gracias! 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 ¡Gracias!